hola a todos cómo están buenas tardes mi nombre es bichita bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo les va a encantar qué les parece que se me ha ocurrido regalarles plantitas porque ya hemos llegado los 4000 entonces quería festejar de alguna manera con ustedes y voy a regalarles un poco de plantitas o sea unos esquejes otros ya están con raíces y bueno por aquí he sacado bastantes por eso está con tierra más o menos por aquí así que me disculpan que está por ahí tierra por acá tierra por allá pero pues eso pasa cuando estamos con las plantas entonces quiero hacerles un arreglito en esta macetita de barro que está bonita pero no va a ser tan fácil así que estén atentos a la mecánica de este concurso porque yo también voy a participar no les quiero regalar tan fácil las plantas entonces he sacado bastantes esquejes por ahí otro ya están con raíz como les digo y no sé cuántas están conforme vamos plantando voy vamos a ir contando entonces miren la que está más grandecita es esta la hecheveria de arenbenji paiti lady entonces ésta ya está con raíz esta sería la número uno miren ahí hasta ya tiene hasta un hijito por ahí entonces esa la voy a poner en el centro qué les parece entonces estén atentos a ver cómo va a ser la mecánica del concurso como estamos creo que estoy con cuatro mil ciento algo suscriptores se sacó el hijito el hijito se queda para mí entonces este entonces qué es lo que van a hacer quiero que me digan que más o menos qué fecha yo llegaría a los cinco mil suscriptores es decir yo voy a decir que yo calculo que para el 25 de noviembre noviembre 25 noviembre del 2020 vamos a estar llegando a los cinco mil suscriptores si es que llega el 25 y no he llegado a los cinco mil suscriptores está arreglito se queda para mí caso contrario ustedes tienen que decir una fecha menor a la del 25 de noviembre si pueden decir el 20 pueden ser el 15 pueden ser el 22 entonces en este vídeo cuando se publique este vídeo ese día tienen que comentar ya no después de tres días ni cinco días ya no solamente el día que se publique este vídeo que hoy día estamos 26 el 27 sólo del día 27 si entonces ahí ustedes van a poner yo creo que tú vas a llegar a los a los cinco mil suscriptores el el día 20 o el día 15 no sé el día que se le ocurra ya entonces ustedes lo que van a decir es eso creo que llega vas a llegar a los cinco mil suscriptores tal fecha tal fecha que tiene que ser me una fecha menor a los 25 al 25 de noviembre si por ejemplo hay más de tres personas o sea más de una de más de una persona que ha dicho digamos que digamos que el día 15 voy a llegar a los a los cinco mil suscriptores si es que hay más de una persona pues se hará un sorteo de esas personas y entonces pero solamente vale el comentario que pongan el día que se publique este vídeo creo que va a ser el 27 de octubre si pues aquí miren vamos con la siguiente con la siguiente plantita que es esta crásula crásula afra fortulacaria afra creo que se llama ya esta esa serían dos vamos a poner esta también esta es una crásula capitela can file crásula capitela can file también acá voy a poner en la parte de atrás las que son más grandecitos entonces ahí ya son tres voy a poner esta miren esta hermosa que es del arreglo que tengo ahí en una maceta grandecita de barro esta esta que linda miren ese color es el rapto sedum francesco baldi que hermoso este son cuatro con esta el sedum el sedum francesco baldi luego voy a poner esto creo que también es un sedum pero no recuerdo el nombre este es un sedum pero no me acuerdo muy bien el nombre pongamos esta también esta es una ya se me rompió pero hay una hojita es una euforbia 6 está quedando bonito 6 pongamos esta también esta ya está con raíz esta es una se debiera es una se debiera fanfari fanfari miren qué hermosa lo que pasa que esta si le gusta la media sombra entonces bueno voy a dejar este arreglito lo voy a dejar en la media sombra hasta que agarren todas esperemos no se me deformen las otras voy a ponerlos por acá por acá listo ya no me acuerdo bueno después las contamos todos ya ahí va quedando esta esa pongamos también esta que es una crásula pero no sé no le sé el apellido está bonita esta crásula entonces pero de este concurso pues solamente van a poder participar las personas de el ecuador de cualquier parte del ecuador esperemos que sea de alguna ciudad para poderles enviar que les lleven directamente a la casa que hay una empresa que lleva directamente a la casa si es que viven dentro si es que viven dentro de una ciudad entonces esperemos que sea y que sea de aquí de quito para llevarles personalmente ahí está la crásula esta también esta también da una florecita rosada y les dejo la flor es bonita me está floreciendo ahora vamos a poner también esta es una Echeveria Rungioni está chiquitita esta se hace gigante entonces la tienen que poner en otra más ahí está cuál más miren también les envío un esquejito de este incienso variegado yo creo que este pega nomás entonces aquí lo voy a poner claro que de aquí a un mes pues ya va a estar todo pegado ya va a estar todo con raíz bueno no sabemos cuándo 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 llegaremos a los 5 mil cuándo dicen ustedes entonces ahí tienen que calcular pues tienen que poner una fecha menor a la del 25 de noviembre porque yo digo que el 25 posiblemente ya llegue a los 5 mil suscriptores ok miren así va y recuerden también al momento de de decir qué fecha o que estén participando tienen que decir yo quiero participar ponen su nombre dejan su cuenta de Instagram o su cuenta de Facebook para poderles contactar porque por YouTube no hay cómo hacerlo internamente o si es que no tienen ninguna de las otras dos redes sociales ya les toca dejar un número celular para poderles contactar si es que ganan entonces por favor acordaranse de eso miren esta también esta uña de señorita la señora Vicky del vivero que hicimos el video de el tesoro de las suculentas ella dice que sí que hay dos variedades hay esta que es pequeñita y otra que es más grandecita entonces miren esta no crece mucho eso mismo ha sido yo decía ¿por qué no me crece? ¿por qué no me crece? ha sido porque es pequeñita entonces para las personas que no tienen mucho espacio va bien esta esta chiquitina también van estitos miren qué bonitos que están este sedum rubroticón ya tiene puntitas algunas hojitas rojitas está precioso ay quedó precioso este está bien bonito casi casi no les doy ya a ver claro que también va esta prolífica es prolífica o también llamada picolina por nosotros miren esta pequeñina también va una mola por aquí ay eso también miren estoy regalona así que aprovechen esta esta me está enfocando bien esto esta es la Echeveria Jadeita que es la que bota hijos por todo lado es bonita que la trasplanteé hace poco que está por ahí ya mañana o pasado mañana o pasado les hago el video de la miradita por el jardín y van a ver donde la puse quedó bien bonita eso ahí está miren esta también esta pequeñita esta es de la orejas de conejo que la conocen pero se llama también se llama se me fue el nombre es la tormentosa la que yo le decía tormentosa que es tormentosa y que me jalaron las orejas no es tormentosa es tormentosa ya aquí está la calanchoe tormentosa esa está chiquitita a ver ahí va y ya tiene raíz esta que es una una graptoveria curu graptoveria curu es la que la tengo ahí con el arreglo con el con la crásula capitela y con una esta pelea esta también es es bien bonita esta esta me dio el nombre ay que no la he encontrado me dio el nombre la señora Vicky que ella se la sabe todas todas ya no cabe ya creo que no no voy a poder poner más a ver pongamos esta para acá esta para acá y ahí ya entró creo ya ve se me quedan estas también pero igual por ahí las voy a poner esta ya tiene raíz miren esta es una otra crásula pero es de la rojita es de la crásula rojita creo que se llama crásula hoy no me acuerdo pero bueno es de la rojita es bonita esta y también ya tiene raíz vamos a ponerla por aquí eso miren así va quedando también quería regalarles un esquejito de esta que es igual una crásula nuestra crásula es una portuglacaria afra variegada que la otra vez dije también jade pero es que es un jade también este de la familia de los jades entonces variegada entonces ahí también va listo esta también esta que es una igual ya tiene raíz es una es una cheveria imbricata y esta también que es pero esta es la chiquita esta es una cheveria black prince ay se me cae esta es una cheveria ay esta es una cheveria black prince ya entonces ahí también se va pero primero voy a poner la otra a ver si entra ya no sé cuántas mismo van y se me queda acá todavía otra dónde la pondré tiene bastante raíz y dónde la pondré a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver entonces miren este va a ser para la persona que tenga el primer puesto bueno supongamos que solo hay una persona que atine en qué día voy a llegar a los 5 mil suscriptores entonces pues esa persona esa persona va a esa persona va a a llevarse este como primer premio y la otra persona que esté también más cerca también va a tener otro premio que igual van a ser 10 plantas de todas las que he puesto aquí las que elija ya entonces dos dos ganadores van a ver qué les parece el concurso listo y también esta chiquitina que también se hace grandotota esta black prince voy a poner por acá que si entra todavía ay la sedum bronce me falta pero si entra creo haciendo el espacio si entra ok aquí está pero de aquí solamente va uno y el otro pues quedaría para la otra persona que adivine si es solo raíz esta ya le voy a poner más tierra este el último y luego vamos a contar cuántas mismas cuántas mismas están eso 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 ve esta también se quedó esta también es bonita a mí me encanta nadie me ha comentado nada de esta pero esta es un sedum sedum algo es también es un sedum me encanta esta esta preciosa también la voy a poner por aquí así no quieran nadie nadie me ha dicho nada de esta solo comentan de las otras pero de esta nadie me ha dicho nada pero es hermosa esta a mí me encantó eso ahí va ya ahora sí ya están todas ahora sí ya están todas miren miren cómo quedó cuántos mismo están vamos a contar con ustedes espérenme espérenme me saco el guante y vamos a ver vamos a ver entonces cuando ya llegue si es que Dios quiere a los diez mil será que llegó otra vez hacemos otro concurso vamos a contar entonces cuántos mismo están está una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno 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 veintidós con la que se fue por acá esta esta que está por por ahí que ya no se la ve eso ahí se la ve la black prince veintiuno veintidós veintitrés creo que están qué tal está bonito a ver este a ver veamos ese sería el frente ese sería el frente miren esta no sé de qué de qué familia es este este creo que también es de la familia de las suculentas entonces les recuerdo cómo tienen que hacer van a decir mi nombre es tal quiero participar creo que llegarás a los cinco mil suscriptores tal fecha que tiene que ser menos del veinticinco de noviembre porque yo digo que el veinticinco de noviembre voy a llegar a los cinco mil y si no llego pues el arreglito se queda conmigo y si ustedes adivinan pues el arreglito se va para ustedes y pues solamente participan las personas de ecuador si es que ustedes tienen algún familiar acá en ecuador o algún amigo y cual quieren participar y le piensan regalar entonces pueden decir bueno si gana es decir yo vivo tal parte pero quiero regalar si es que gano a tal persona entonces también hay como ya listo entonces ah y acuérdense también pues que está todavía vigente el concurso para la planta favorita del mes que igual mismo se acaba miren somos veintiséis faltan cuatro días entonces ingresen a la página de facebook bichita plantas y vayan a darme gusta a las plantas que están participando si entonces eso y también pues este se me ha dado por crear un tiktok y por ahí también estoy haciendo videitos de mis plantas así videitos cortitos que quedan muy bonitos con musiquita y me me ha encantado entonces vayan a seguirme también por tiktok estoy como bichita plantas está muy entretenido eso así que vayan por ahí también igual en instagram siempre les subo fotitos así que también vayan a seguirme por ahí estoy como bichita plantas y aquí pues si quieres seguir más viendo más videitos de las plantitas de mi jardín suscríbete y y participa también pues para el concurso voy a poner la estita también por aquí eso ahí se queda chao se cuidan bye bye y y y Gracias.